¿Qué es la conferencia de prensa vinculada a un tema neurálgico por estos días como la seguridad? Sí, sin duda. El tema, digamos, de los argentinos hoy en día, desgraciadamente. Y más que conferencia de prensa, yo diría que en realidad hoy estamos formalizando un convenio de asistencia recíproca para vincular y coordinar todos los elementos que cada una de las tres municipalidades tiene en función básicamente de una tarea de prevención del delito. Para nosotros es realmente un orgullo poder trabajar con el Intendente de San Nicolás, con el Intendente de Villa Constitución, ciudades tan cercanas y prácticamente pegadas a pesar de estar en diferentes provincias, ¿no? Pero yo recién decía, así como el delito no reconoce los límites geográficos de una ciudad o de una provincia, en realidad nosotros, los buenos, por decirlo de alguna manera, los que queremos que no haya delito, tenemos que hacer lo mismo. Y en función de eso es una experiencia que entendemos va a resultar valiosa si logramos complementar los recursos en lugar de actuar cada uno individualmente en forma dispersa. Intendente Pasaglia, ¿cómo lo van a articular? Bueno, a raíz de la formalización de este convenio vamos a mantener reuniones asiduas, no solo los intendentes sino también el personal de la municipalidad que está asignado a estas tareas. Como lo dijo muy bien acá Ariel, no solo somos distintos municipios, distintas provincias, distintos partidos políticos y todo, pero el problema es común a todos nosotros y tenemos que cuidar, así como Villa Constitución tiene que cuidar la salida de ellos que vienen para San Nicolás, nosotros también cuidar el arroyo para los que van para Villa, para los que vienen para Ramallo, porque muchas veces los delincuentes que actúan en Ramallo o que actúan en Villa, no sería raro que sean también de San Nicolás. Y uno de los delitos más graves que se ha descubierto últimamente el de Rosario era gente que venía por Arroyo, cruzó Arroyo del Medio por Villa Constitución, viniendo a San Nicolás y a partir de ahí se siguió el hilo del delito y se terminó descubriendo, hay cocaína creo de máxima pureza alrededor de 18 kilos que debe ser el más importante en la provincia de Buenos Aires por el grado de pureza. Entonces tenemos que también intercambiar información. Bueno, para Villa Constitución es muy importante que hoy se pueda firmar, que se ha firmado recién este convenio de ayuda mutua entre la municipalidad de San Nicolás, que es muy importante, y la de Ramallo también, porque todo el corredor Villa Constitución-Ramallo serán unos 40 kilómetros, entonces los ladrones andan en esta zona y bueno, podemos trabajar en conjunto. También les facilitaríamos a la policía que opera, porque a lo mejor de las cámaras puede salir información para esclarecer algún robo, siempre y cuando se trabaje en conjunto. Respecto de la interconexión, obviamente que es fundamental que nosotros podamos trabajar prácticamente online en esto de aprovechar, como lo dice el convenio, todos los recursos tecnológicos existentes. También hay que ser claro, las cámaras nos solucionan por sí mismas todas las cuestiones. Es un elemento más. La cámara es tan importante como el móvil, el móvil es tan importante como el recurso humano y en esto que acaba de decir Ismael, que nosotros le hemos puesto especial atención, venimos trabajando con él desde hace bastante tiempo, nosotros necesitamos más recursos humanos en la policía y asegurarnos que esos recursos humanos que se forman en las escuelas de policía queden en nuestra zona. La descentralización de la escuela Juan Bucetich y la posibilidad de instalar en el predio de la ex Fray Luis Beltrán una escuela, nosotros hemos hecho todos los deberes, de hecho el Secretario de Gobierno estuvo en el Organismo Nacional de Bienes del Estado la semana pasada tratando de resolver estas cuestiones administrativas y me parece que para San Nicolás y Ramallo en este caso tener la escuela ahí va a ser un tema importante porque va a mejorar muchísimo el reclutamiento a partir de que no es lo mismo que un joven de San Nicolás o Ramallo o la región se tenga que ir a estudiar a La Plata que poder hacerlo en su propia región. Así que si todas estas cosas se dan y nosotros logramos coordinar todos los elementos y los esfuerzos e intercambiar información como dijo Ismael, como dijo Cacho recién, creo que estamos haciendo un aporte positivo en función de aportar en materia de seguridad. No es nuestra competencia, podríamos decir, responsabilidad de las provincias, no de las municipalidades, pero en este tema es ineludible que cada uno se involucre. Mirar para el costado sería no solamente una irresponsabilidad, sino una falta de respeto a nuestros vecinos que muchas veces viven aterrados con este tema que no en vano es el principal tema de cualquier agenda pública de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!